De lo contrario siempre se lo llaman para el local. Bien, ¿y cómo fue eso? ¿Por qué un corte en la ceja? ¿Cómo es el reglamento? Sí, porque cada uno es puño y patada y vale rodillo. Y fue un rodillazo en la ceja. ¿Y eso ya directamente cuenta como un knockout o algo así por el estilo? Sí, son puntos y bueno, varía, ¿viste? Varía toda la expectativa durante toda la pelea, pero en un corte en la ceja ya te paran la pelea, que se fijan, qué corte tiene, cuántos centímetros, si puede seguir o no. De lo contrario, si no puede seguir, se corta la pelea. En este caso se siguió. ¿Y después? Después ahí se definió en la decisión. Claro, bien. O sea que era un puntaje que te valió a vos para el triunfo. Contanos también un poco cómo hiciste para el tema de preparación. Entendiendo que justamente sos agente de la policía de San Juan, imagino que el tiempo te lo consume el trabajo. Sí, sí, sí me consume. Pero lo supe aprovechar en situaciones cuando estaba de franco. Me manejaba independientemente cuando no podía coordinar con mi profesor. Si llegaba de noche, llegaba a mi casa y me tenía que cambiar y salía a correr. Y todo esto a voluntad propia. Y con muchas ganas, obviamente. De querer obtener el título. Obviamente. ¿Voluntad que viene desde hace cuánto? O sea, ¿desde qué edad comenzaste a practicar? Yo comencé a los 17 años, hace 11, 10 años, más o menos. Porque comencé a los 17, pero empecé a competir a los 18. Más o menos 10 años. ¿Es una edad temprana, justa, adulta? Para mí es justa. Porque es una edad que ya, más o menos, estamos un poco maduros. Ya sabemos a qué nos queremos enfocar. En cambio, si lo hubiese hecho más chico, me hubiese estresado y no hubiese querido saber nada con mi deporte. Quizás no llegaba a todo esto. Contanos un poco del tema de ser profesional. Llegar a estas instancias en el deporte. Y llevarlo al mismo tiempo, obviamente, con el trabajo. Pero esto de llegar a ser profesional en San Juan, quizás un deporte que no es tan común, tan popular. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo se te abrieron esas puertas para hacerlo? Y bueno, esto fue de estar en actividad. En actividad en el deporte de contacto. No solamente hacía kickboxing, sino también hice boxeo, hice artimaciones mixtas. Y con eso te va haciendo conocer el ambiente. El ambiente de las peleas. Entonces, como que... Bueno, esto se maneja así. Se corre la voz. Se corre la voz. Ahí toda la gente que te va llamando. Y hay ranking también. ¿Y cómo suman los rankings? Y la cantidad de peleas que tengas. Y cuántas peleas llevas ganadas. Al nivel de San Juan, me imagino que obviamente sos el mejor. Sos el mejor de Sudamérica incluso. ¿Has peleado con... ¿Hay alguno que vos decís... Bueno, este me complicó la historia. ¿Acá en San Juan? Sí, acá en San Juan. No, la mayoría de las veces he peleado afuera. ¿Has peleado afuera? He peleado afuera porque incluso en San Juan es muy chico. Es muy chico y todos se conocen. No nos vamos a quemar entre nosotros y no hay que salir afuera. Claro. Bien. Contanos un poco de... Bueno, volviendo al tema de ser policía. ¿Hace cuánto que lo sos? ¿Empezaste hace poco, no? Sí, hace poco, hace casi un año. Casi un año. ¿Hace un año cómo empezaste? ¿Qué te motivó a hacerlo? Y me motivó a hacerlo porque me encanta la fuerza, me encanta lo táctico. Tiene cosas en común. Y está bueno complementarlo, obviamente. Claro, sí. ¿Tiene cosas en común? Complementar... Complementarlo y también transmitir, porque me gustaría transmitirlo también. Lo que sería la defensa personal. O sea, transmitirlo también adentro de los compañeros, digamos. Y has tenido la posibilidad de, qué sé yo, de darles una práctica a tus compañeros en específico. Personalmente, sí, personalmente, pero de lo que es la función de estar como profesor, no. Pero quizás sí, ahora quizás pueda. ¿Te gustaría, digamos? Sí, sí. Bueno, entonces ya todos tus colegas ya tienen ahí una chance. Un referente. Claro, un referente y bueno, ya te están viendo para contactarte en cualquier momento. Contanos un poco el cinturón. ¿Qué sentiste en ese momento cuando terminó la pelea y te dieron como el ganador? Y la verdad que nunca pensé que iba a llegar algo tan grande y la verdad que me cambió la vida. Y no, me puse muy contento, me emocioné, me largué a llorar por una cuestión de que sufrí bastante. El sacrificio que di para, en cada entrenamiento, que iba a trabajar, que volvía, tenía que volver y ni siquiera podía comer bien. Tenía que salir directamente a entrenar. Tenía que comer algo bien para que me dure en el entrenamiento. En todo eso que nos contás, al momento de que te dijeran ganaste, se te vino a la mente, me imagino, ¿no? Y eso fue lo que te hizo eliminar esas lágrimas de emoción, ¿no? Sí, la verdad que sí. Me acordé de todo lo que pasé, de todos los obstáculos, porque son obstáculos de la vida. Es como si fuese una pelea de uno mismo en la vida, pero en el deporte. Bien, me imagino a tus compañeros en la policía. ¿En qué comisaría estás trabajando? Estaba trabajando en la comisaría novena, CAUSET. Soy de Pocito, me hacía 30 kilómetros por día y 30 kilómetros de vuelta. Hacía 60 kilómetros por día. Y sumando a los entrenamientos, todo, ¿sabes? Sí, sí, mucho, mucho, mucho tiempo en la río de la moto. Pero sí, mucho, mucho tiempo. Frío, calor, todo. Sí, sí, todo. Estuvo un accidente también. ¿Tuviste un accidente? Sí, hace poco. No pasó nada. Menos mal, sí. Caída casual y, bueno, golpe nomás, traumatismo. Menos mal, menos mal. ¿Y qué te dijeron tus compañeros al momento de haber logrado todo esto? No, no, sí, me felicitaron, igual que mis familiares, amigos, todos los que me rodean. Tengo alumnos también porque doy clases de King Boxing, compañeros de boxeo, profesores, todos, todos me saludan. Bien, ¿las clases de King Boxing de dónde? En el gimnasio de Por Vida Gin, que era sobre Ignacio La Rosa, antes de Avenida Rauso. Bien, y contanos un poco de a qué edad, hasta qué edad las clases. No, estamos más o menos de adolescente. Adolescente, pues no empezamos de chico porque nos estamos enfocando un poco más a lo que es 17 años para arriba. Bien, de todos modos, sí, los chiquitos pueden iniciar con otras... Sí, sí, podemos hacer más adelante, quizá empezamos a formar chicos a que rindan cinturones como arte marcial e inculcar la disciplina. Bien, hablábamos del sudamericano, se viene otro objetivo un tanto más importante, podría decirse, que es el panamericano. Claro. Un poco de eso, ¿cómo te estás preparando? Bien, se viene el paso del panamericano, el título panamericano, que aparentemente se disputa en octubre en Chile, otra vez. Estamos saliendo de un shock, de un accidente, así que tranquilo, pero dentro de la semana que viene empezamos a entrenar como corresponde, al 100%. Bien, en el entrenamiento, bueno, ahora que estás con este tema, este objetivo en la policía, ¿te dan un poquito más de tiempo para salir antes o horarios más fáciles? Y ahora, actualmente ahora me han trasladado a una división que sería división a condicionamiento físico. Y creo que ahí ya podría tener un poquito más de tiempo para entrenar, porque incluso ahí hay un gimnasio, incluso podría transmitir lo que hago, puedo hacer un montón de cosas. Está bueno. Hablando también de vuelta en la policía, vimos recién imágenes de ese reconocimiento que te hicieron en la policía, sales con dos cinturones, el nacional y el sudamericano. Contame un poco cómo fue eso, quiénes son los que te recibieron, quiénes son los que te reconocieron. Bien, me contactaron en relaciones policiales con el comisario Patricia Herrera, quiero agradecer a ella, y ahí también tuve una charla con el jefe, y ahí tuve una charla personalmente con él, y la verdad que, sí, se dieron las cosas como... Me supo reconocer el título, que muy poco lo hacen. Claro, claro, y vos me imagino contento, feliz, todos juntos. Sí, un montón de cosas junto en la garganta que no sabía cómo transmitir. Te hiciste famoso prácticamente en San Juan, porque a partir de eso... Sí, me cambió la vida, me cambió la vida, me cambió la vida. Para bien, ¿no? Para bien, obviamente, y para seguir. Para seguir. Más para seguir. Porque es para eso, para seguir lo que hago, y mi objetivo es salir campeón del mundo. Si gano, es positivo el título panamericano, paso al título mundial. Exacto. Entonces, es mi momento, lo tengo que aprovechar. Bien, y si no, no dejar de intentarlo. Obviamente, lo vamos a seguir intentando, si sigo peleando en boxeo. Tengo 28. ¿Tenés todavía un montón para seguir? Sí, sí, obviamente que sí. Nunca es tarde para hacer las cosas. Ese es un buen mensaje. Contar un poco de esto de aplicar, porque por ahí muchos están con el tema de, que les llama la atención, policía, peleador, pero no es tan simple el tener que llevar esa técnica a la profesión al momento de un hecho de urgencia, digamos, ¿no? Contar un poco cómo es. No, sí, es complicado, hay que saber manejar, hay que pensar en frío, que eso es lo que te da el deporte, la disciplina, pensar en frío. Es como si yo me subo al ring, y obviamente no me puedo enojar, porque si no, me canso al minuto. Bueno, la policía es igual, tenemos que pensar en frío y saber cómo actuar. Primero, con el vocabulario, digamos, hablar. Hablar bien con la persona, y tratar de evitar la pelea. Y si pasa situaciones complicadas, y bueno, reducirlo, pero reducirlo sin golpear, sin reducir nada. Claro, tirarlo al piso, lo que harás, lo que harás, lo que harás, lo que harás, lo que harás. Claro, reducirlo. Para eso están los ganchos. Claro. Los ganchos entendidos como las esposas, ¿no? Claro, las esposas. Bueno, los ha aplicado, ya me imagino, esas técnicas específicas. Sí, sí, lo ha aplicado. Esas son las que le enseñas a tus compañeros, ¿no? Sí, sí, como corresponde. También ellos me enseñaron a mí. Claro. Porque es así, uno aprende el otro también. Yo sigo siempre aprendiendo en lo que la policía es un nuevo. Sí. Siempre estoy aprendiendo. Pero también aplico lo que yo también sé. Claro. ¿Tenés algún referente de este deporte a nivel internacional, local, en lo que sea? Sí, referente a Misica en Plonch, como lo más conocido acá en Argentina. Bien. ¿Todavía no has tenido tiempo de comunicarte con él? He tenido un seminario con él. He tenido un seminario con él. He aprendido técnicas de él. He visto, sí. O sea que tenés muchos recursos, muchas herramientas en las cuales vos podés seguir aprendiendo, introduciendo y aplicando tanto al deporte como a la policía y ahora en más a lo que se viene. ¿Qué fecha de octubre me decías? Ah, no se sabe todavía. No se sabe. En Chile y ante, ¿tampoco se sabe de quién? Que hay otra competencia más. No, digo el rival. El rival o rival. No se sabe tampoco. Tampoco se lo sabe. Bien. Bueno, entonces estaremos atentos a ver qué es lo que sucede. Comentando un poco la última reflexión de esto de llevar, como decíamos recién, un deporte tan exigente, competitivo, profesional, obviamente, estás apuntando a un mundial y un trabajo tan complicado. No repasar lo mismo que ya dijimos, sino una reflexión y un mensaje a aquellos que también están en ese tema de deporte, trabajo y por ahí un poco estresados. Y sí, mi mensaje es de que se pueden hacer muchas cosas. Después de trabajar se pueden hacer muchas cosas si uno quiere. Voluntad propia. Siempre uno sale estresado, cansado, bueno, en ese momento hay que transmitirlo en alguna actividad física. Eso despeja la mente y una vez que despeja la mente puede descansar bien. Buenísimo. Entonces, buen consejo para todos aquellos que hacen deporte y quieren llegar también a esta altura, a la elite, por así decirlo. Bueno, te agradecemos, no sé si querés dejarle un saludo a alguien en especial, por todo el apoyo que te han brindado. Sí, sí, saludo a mis familiares, a mis amigos, compañeros de la policía, a la Secretaría de Deportes, Jorge Chica, Mario Artés, lo que es la policía también, al jefe que me dio la oportunidad de que me reconozcan en este título. Y un gusto de haber tenido una charla con él. Bien, muchas gracias Fede por visitarnos. Gracias a vos. Bueno, te dijimos, estamos atentos a lo que sucede en octubre, esperamos tenerte acá con el otro cinturón, si Dios quiere. Sí, se va a poder, que sí. Esa es la actitud. Sí. Bueno, vamos al otro sector del estudio con Turco Ivane. Bueno, muchas gracias José, realmente muy, pero muy interesante la nota. Felicitaciones para la nueva figura del deporte de San Juanino. Así es. Porque la verdad que es muy, pero muy bueno ser campeón sudamericano, campeón y en definitiva que represente muy bien a la provincia. Y que siga cumpliendo sus funciones como... Y que siga cumpliendo sus funciones como efectivo policial, obviamente. Así es. Vamos a continuar con información, Raúl, y una noticia que está publicada en nuestra página web de arielsondasj.com.ar y tiene que ver con una actual intendente y que ha renovado su mandato para seguir en la comuna de Causete, Romina Rosas. Ha tenido un problema de salud. Vamos a comentar lo que dice la información publicada en diariosondasj.com.ar y que tiene que ver con una intervención quirúrgica a la que habría sido sometida Romina Rosas. Vamos a compartir, esta es la información que está publicada en nuestra página web. Vamos a conocer qué más dicen en los próximos párrafos. Dice el intendente de Causete, Romina Rosas, debió ser intervenida quirúrgicamente de una apendicitis aguda. Bueno, la jefa comunal escribió en sus redes sociales, queridos causeteros, quiero compartir con ustedes que recientemente fui sometida a una intervención quirúrgica por el diagnóstico de apendicitis aguda. Gracias a Dios, la cirugía resultó exitosa y me encuentro en plena recuperación. Bueno, en pocos días estará en funciones nuevamente, mientras tanto se encuentra a cargo, como lo establece nuestra carta orgánica municipal, el presidente del Consejo Deliberante, Juan José Escobar. Agradezco su apoyo y buenos deseos. Agregó Rosas, la intendenta de Causete, que en estos momentos se encuentra en plena recuperación de apendicitis aguda. Bueno, le enviamos toda la buena energía desde aquí de Sonda TV a Romina Rosas. Esta es la comunicación que ella hacía por las redes sociales, que está señalada en la nota que leíamos recién, donde deja conocer a toda la comunidad quien está a cargo ahora del Ejecutivo Municipal hasta que ella pueda recuperarse. Bueno, 253 mensajes tienen, seguramente de apoyo a la intendenta y 43 veces fue compartida esta información. Bueno, vamos a la pausa, ¿le parece? Vamos entonces, si ya volvemos con más dinámica, no se olviden de los sorteos. No, 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 recuerde, estamos sorteando entradas para el volei y tenemos entradas también para el próximo viernes el campeonato de boxeo, el torneo de boxeo que se va a llevar a cabo en el estadio del Club Mocoroa. Ahí está. Colón. Ah, de Colón, no de Mocoroa. Estábamos confundidísimos. Ay, la cancha de Colón, bueno, bueno, vamos entonces, recuerden, el nombre, las tres últimas cifras y boxeo o volei, de acuerdo a la entrada, ¿no? Y ese en Colón. Cancha de Colón, no se olviden, ya volvemos. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!